Hola muy buenas, aquí voy a presentar ya mis portapilas, que son reciclados, son de más distancia y ya les he puesto sus cables, son todas las dos pilas, ya se han quedado perfectos, son de más distancia de televisores y ya les he conservado sus cables y les hemos ensillado un poquito de esa icona caliente para que no se caiga el cable ni de ningún fallo. Aquí tenemos otro modelo, esto puede ser de cualquier experimento, no sirve directamente, son todos portapilas reciclados de las bandas a distancia, de los televisores, vídeos, tdt, en fin, configurable, y ahí tenemos otro, otro modelo, estos cuatro los he cortado hoy, los cortamos con la realidad, los he cortado hoy y ya lo he terminado, les he puesto sus cables, y se nos han quedado más o menos como estos, que son nuevos. Estos son comprados, estos son el modelo, estos son comprados, y este es el otro modelo, una vez con conexión clic y otra vez con cable, estos son nuevos, son todos portapilas reciclados, ¿vale? O sea, estos son nuevos, estos son nuevos comprados, y estos son los reciclados, ¿vale? Siempre gastamos los reciclados y cuando no tengamos ninguno, pues acudiremos a los nuevos, ¿vale? Estos son los tres pilas, los tengo con cable y sin cable, ¿vale? Son portapilas para otras pilas, ¿vale? Aquí podéis ver los nuevos y los reciclados, ¿vale? Le he puesto su cablecito para que parezca nuevo, o sea, que tenemos cuatro portapilas reciclados. El dinero es poco, ¿no? Esto vale poco, estos son 30 céntimos a pilas, ¿vale? Cada portapilas de estos, pero bueno, hemos conseguido cuatro, vamos, y nos hemos costado bien duro, un céntimo, ¿vale? Además que nos entretenemos, nos distraemos, y hacemos algo útil, ¿vale? Si alguien, por lo que sea, no puede conseguir los nuevos, o bien porque no pueda, o económicamente, o porque no tenga internet, o no pueda pedirlo, o algo, pues, la forma más fácil es sacarlo de aquí, ¿vale? De los mandos a distancia, de los accesorios, vídeos, WTTT, si todos tienen un portapilas para las pilas, pues se corta con la rodilla, ¿vale? Esto es cortado, se ve aquí los cortes, limpio, de la rodilla, y así queremos poder, podemos dar la fuita al día, porque no se quiere estar en más, pero, ¿vale? Y ya está, ahí tenemos otros cuatro portapilas reciclados, para hacer cualquier experimento, ¿vale? Muchas gracias por esta atención, hasta otro día.